Los ataques son casi una rutina en el este de Ucrania. La voluntad de diálogo de ambos bandos deja mucho que desear. El presidente ucraniano aseguró ya hace tiempo que una guerra no se gana solo con radares y dispositivos de visión nocturna. Las maniobras conjuntas con Occidente son un buen apoyo moral, decía Poroshenko, pero lo que realmente necesita su ejército es armamento moderno. Una plegaria escuchada ahora por Washington. Estados Unidos anunció un envío de sistemas defensivos valorado en 47 millones de dólares. La medida incluye 210 coches antitanque de fabricación estadounidense. Rusia advierte que su respuesta será adecuada y razonable. En el Congreso del Partido Rusia Unida, el presidente Putin se refirió indirectamente a los planes de la administración Trump. No buscamos la confrontación con nadie, pero jamás sacrificaremos la seguridad de nuestra población ni el interés nacional. Críticos advierten a Trump de posibles consecuencias. Elimina cualquier perspectiva para el proceso de paz y obstaculiza la implementación del acuerdo de Minsk. Desde la medianoche del viernes, rige en el Donbass un nuevo alto a el fuego que debería respetarse hasta comienzos del nuevo año.